A nosotros nos gusta Y hay un gatito también que le gusta mucho a Omar Un gatito instrumental que hace A full Lo que queda lo tocamos Me trajeron la noticia Que a mi compadre don Pedro Me trajeron la noticia Que a mi compadre don Pedro Le trajeron de regalo Un jamón de un año y medio Y a los marcos de acabazo Con intenciones de verlo rumbo Y amor para su casa Nos fuimos con otros negros Amigos de trasnochadas Cantores y guitarreros Y carguemos la mamboana De tinto en blanco patero Llegamos a eso de la noche Como para darles una celebrada Me lavo las reonas Y prendieron la truja Y apenas cumpliamos la primera tonada La puerta se abrió y adentro Y en la segunda Y en la segunda Les cuento Segunda La comadre don Pedro La comadre, la comadre aprendió olor Y empezó a armar empanadas la goma y el crey de olor Y empezó a armar empanadas y entraron acá el vecino Como pola de magia, cada cual traía un pico y aire más Se armó la pan a la mesa y van trayendo chorizos y pan casero Aceituna, queso, chancho y ensaladita de verbo Y del cabo que les cuento no quedaron ni los huesos Y aquí me tienen mi neira de muerto con los ojos rojos, los lados dorados Y culpa se traigo, pesada en la lengua, culpa del compás también me he curado En tanto vaciarlo, dije, he perdido el equilibrio Maravilloso, maravilloso De Cacho Valles y Ernesto Villavicencio Tremendos, tremendos próceres Siempre buscamos con la vuelta las canciones que identifiquen a los autores también Porque se ha hecho la moda de cantar sin decir de quién son las obras Inclusive la tele incurre en ese... Hoy está un poco más arreglado eso, pero... Esa era otra de los temas Atrás de las canciones estaban los autores Y los autores con su historia Así que bueno, de eso se trataba Y se trata la vuelta folclórica de acá Es que podemos... Estaba pensada ahí, yo, una ventanilla Y me terminé de atender Y atrás mío un señor me dice ¿O malvino de los palacios? Sí señor Hace años Que lo vengo siguiendo a usted Y admiro Cómo compone Cómo escriba Cómo escribe Y cómo toca la guitarra Bueno, Román Gracias Yo también toco la guitarra ¿Ah, sí? Sí ¿Cómo es su nombre? Ernesto Villavicencio ¡Ah, bueno! ¡Ah, bueno! Ahí le di un abrazo Una maravilla Una maravilla Hermosísima Tremendo ¿Ustedes se conocieron a través de la música? Sí Sí Hace 13 años Cumplimos ahora en octubre En 3 Nos conocimos en otro proyecto Que yo venía haciendo Y necesitaba una pianista Una tecladista Y la encontré a ella Y nos encontramos Y de ahí no nos separamos más Hasta ahora Hace 13 años Que estamos juntos En todo En todo En la vida En la música En los proyectos Con nuestra hija Con ella Y nada Nos hemos pasado un día Solamente dos Tres noches Que no estuvimos juntos Después estamos las 24 horas del día Así que Qué bueno poder compartirlo Qué bien hermano Es una buena historia Y no nos cansamos Y no nos cansamos ¿Por dónde están viviendo? Y ahora en Villa de Mayo Que está cerca de Torcuato San Miguel Por esa zona Pero más vivimos en la ruta Viajando Que la otra pasión nuestra Es viajar Vivo en la Casa Rodante Entonces Y estamos en eso Sí, sí Estamos en eso Porque aparte Nuestra hija Se va criando No sé Ahora estuvimos recorriendo Entre ríos Y no sé Está dentro De un ámbito Natural Que es lo que nos gusta a nosotros Y la educamos nosotros también Así que Lucila ¿Vos sos la autora de ese gatito? ¿De qué? ¿Cuál? Por las dudas He sido autora de gatos improvisados En el momento Cuando me olvidaba Ese instrumental tan lindo Que tenés en En el compacto de la vuelta ¿El volvedor? Sí, el volvedor Maravilloso Ese arreglo que le haces Ahí con el piano Maravilloso 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 ¡Gracias! 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 ¡Buenísimo! Señor Operador, las suyas son buenas. ¡Gracias!